Música Ahora si, mi papá puede entregar la plana Vaya con alegría al encuentro del Señor Adelante Gustavo Graciela La iglesia participa de esta iglesia Y lo recibe porque admite con su familia y amigos En el nombre de tu Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén. 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 Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto participar en esta Eucaristía, donde estamos pidiendo de una manera especial para estos jóvenes que han decidido volver a sus vidas para siempre. Cuando uno dice para siempre, suena fuerte esa palabra, porque es para toda la vida. Sin embargo, lo que va a sostener ese para siempre, o para toda la vida, es lo que se van a prometer en la vida. Y no se van a prometer otra cosa, pues que el amor. Porque celebrar el sacramento del matrimonio es celebrar el amor. El amor entendido de la forma más plena, más pura. El amor, el mundo en ocasiones, distorsiona un poquito el significado del amor y a veces lo llega a reducir a solamente sentimentalismo. Por eso lo expresamos, es que me gusta, por eso sentí mariposas con el estómago. Y empezamos a relacionar el amor con cosas que es aún más sentido. El amor es más pleno, es más puro y más hermoso. Graciela, Gustavo, hoy nosotros estamos celebrando el amor, pero el amor que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que esta mañana se vieron de sacramento. Porque somos hombres y mujeres de fe, que creemos en Dios, y creemos que su bendición va a ayudarnos a ustedes con este proyecto que han decidido comenzar. ¿Cómo entender entonces, Gustavo, Graciela, el amor de Jesús? En primer lugar, lo debemos entender como un compromiso. En un momentito, ustedes se van a expresar mutuamente unas palabras que nacen del amor, de su corazón, de su deseo de estar en la otra persona. Espero ser el señor aprendido. ¿Se acuerdan con eso? Yo voy a ser por ti, como mi esposa, mi esposa, y prometo ser la fiel, etc. Es la promesa que ustedes hacen el día de hoy. Es una promesa que se hace con compromiso, compromiso de amor hacia la otra persona. Esa es la cultura del amor. En segundo lugar, en segundo lugar, el amor también es entrega. En Jesús, nosotros lo vemos de una manera plena. Tanto amor Dios algún, que entregó a su único hijo. Hoy, nosotros al celebrar ese sacramento, celebramos la entrega. Y es una entrega total, plena, sin reservas. Mi cuerpo, mi persona, mi alma, mi mente, todo lo que soy, todo lo que fui y todo lo que seré. Ahora es tu. Te perteneces. Porque eres mi esposa. Porque eres mi esposo. Eso es el amor. La entrega sin reservas. Así como Dios entregó, hoy es la entrega por nosotros. Y lo comenzamos ya desde el siglo de hace 15, cuando el papá entregó a la hija. Es una entrega que en ocasiones no es, en ocasiones, la alegría o el dolor nos llega. Y dicen que también nos apre más. Y a veces, no es tanto porque queremos contar todas esas cosas, pero sucede. Y lo vimos en un momento importante. Y el que recibe, también se alegra, también se emociona y también es feliz. Por eso que nunca aparece esa entrega total entre ustedes. Porque es lo que va a ganar todos los días su memoria. Gustavo, Gracielo, recuerden algo. El amor que no se renueva es un amor que se acaba. Y esperemos que en ustedes nunca termine. Por eso, tienen que renovar todos los días. Y todos los días se renueva el amor. Con todos esos signos que en la misma vida, la experiencia nos va a regalar los detalles. Los detalles, que no me refiero, detalles no me refiero, no. Esos detalles hermosos que involucran el matrimonio. Como son el segredo moral, manteniendo de pie la fidelidad, el respeto. Y todas esas cosas que ya nuestros padres nos han enseñado. Y que ahora podemos vivir nosotros dentro del matrimonio. Por último, el amor es entrega. El amor es compromiso. Y tercero, el amor es sacrificio. Cuando uno dice la palabra sacrificio, como que está bien, como que está bien. Sin embargo, el sacrificio tiene que ser un sacrificio de amor. Jesús, al morir a tu cruz, hace un sacrificio de amor. Y ese sacrificio de amor, lo dio yo a la revolución de toda la humanidad. Y ahora, ustedes, cada vez que se sacrifican con la otra persona, la van a llevar a la felicidad. Entendido de buena manera el sacrificio. Gustavo, a partir de este momento, tu misión es hacer feliz a la mujer que tienes a tu lado. Y que Dios te ha regalado. Gracias. Esa es tu misión también. La misión que tienes a partir de este momento es hacer feliz al hombre que tú haces aquí y que Dios ha puesto en tu camino. Así que, jóvenes, muchísimas felicidades por ese sacramento que van a recibir. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que Dios los sostenga en este proyecto que hoy está en el comienzo. Vamos a llamar a la grabación. Voy a invitarlos a que se pongan de pie, por favor, ustedes, Graciela y Gustavo. Y de nada que Graciela nos cortó, voy a invitar a que se pongan los cuadritos de velación. Así que voy a invitar a que se acerquen. Ahorita se pone un poco de cada lado. Vamos a ver que se pongan, después lo vamos a usar. Los cuadritos de velación, que en primer lugar, tienen la función de ser testigos. Ellos son los testigos de este matrimonio. Para que le den mañana a los vecinos, ya no me casen. Aquí están los testigos, que son los que van a dar testimonios del matrimonio que vamos a realizar. Queridos hermanos, estamos aquí con la voluntad de Dios. Jesús, para que Él confiere con su gracia la voluntad de ustedes que deben de contraer más de hoy. Ante el ministro de la iglesia y ante esta comunidad cristiana que hace el Señor. Cristo bendice con la voluntad y el amor que ustedes entienden. Y Él, que nos consagró un día en el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento memorial para que se guarden un cuerpo y perfecto aquí de vida. Y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, Gustavo, en la sierra. Ante esta comunidad, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. ¿Han venido aquí a contraer el matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie ni nadie los presione? ¿Están dispuestos a ser fieles en uno al otro del matrimonio durante toda la vida? ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente de mis hijos y educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? Sí, 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 sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, les voy a pedir que se pongan de frente, que tienen ese trabajo, a la madrina o a la madrina, a la madrina, a la madrina, ustedes, a la madrina. Pónganse de frente, unan sus manos, mírense a los ojos y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de la iglesia. Pónganse de frente, unan sus manos, yo agradecería desde el patrón pensado, con mis gozos y promedio en tu piel, con las alegrías y en las venas, en la salud y en la humedad, y amarte por todo. El Señor confirma con su voluntad este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumple ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de decir, que nunca lo separe del hombre. Voy a invitar ahora para que pasen los cuadrinos de anillos de haras, si traen el aso también adelante, pueden tener las escenas bonitas para bendecirlas, se fueron acercando para darle la bendición, a todos estos signos que traen, los abren por favor, las marras, las preparan, las hacen de su bolsita, para tenerlas listas. Bendice Señor, a estos signos tuyos, Gustavo y Graciela, y santifítenlos en tu amor, y que estos signos que hoy traen, anillos, alas, las velas, sean un símbolo de dignidad de nuestro amor, y les recuerden siempre el cariño que se tiene, por Jesús Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden pasar a su lugar, excepto los anillos, los demás los vamos a ir llamando poco a poco, los parientes se siguen quedando. El anillo de él se lo da a ella, y el de ella se lo da a él. Amén. El anillo de él se lo da a él. Amén. El anillo de él se lo da a él. Amén. El anillo de él se lo da a él. Gustavo, recibe este libro como signo de memoria y que te sienta en el pie, en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Pueden pasarnos de las arras, por favor, las traer. ¿Preparadas? Las arras se acercan y se las coloca en las manos a Gustavo. Las arras se acercan. Gracias. 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 Muchísimas felicidades, tenemos un nuevo matrimonio dentro de las iglesias. Vamos a darles un fuerte aplauso. Gracias. 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 y vean en él el tomamiento de sus esfuerzos para educarlos, por ellos. Todo esto, Padre, lo que se encuentra en nuestra mente y en nuestro corazón, atiéndonos y conforme tu voluntad con Cristo, nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos un momentito, vamos a continuar. Un paín de vernos a las cosas. Un paín de vernos. 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 ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre, el sector de la mundial, la luchadora de la solución del río, sobrecemos el Padre, vida y el Padre de esta emoción, le damos gracias por que nos haces digno de ser fiel en tu presencia. Le pedimos que en el Espíritu Santo entre Navidad, a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, la iglesia excedida al mundo de la tierra, y con el cuerpo Francisco, todos los hombres como él, y todos los pastores que creen en el pueblo, llevan a su profesión por la carrera. Acuérdate de nuestros hermanos que se encuentren en esperanza de la resurrección. Todos los que acordan de misericordia, adivinenos a cualquier un abogado de los rostros. De misericordia con nosotros, decimos María, la Virgen, Madre de Dios. Su esposo es José los Apóstoles, y cuando vivió en el comienzo a todos los tiempos, merezcamos por que con Jesucristo, comparte en la vida, cantando sus alabanzas. Por Cristo, con el enemigo, a ti Dios Padre Último Tempo, en la mitad del Espíritu Santo, tu dono y toda gloria, por los siglos, por los siglos. Amén. Vamos ahora, ahora, por esta pared, que hoy, que hoy, se han vivido, se han vivido, se han vivido en la victoria, y con ustedes, vamos a decir a Dios, vamos a dirigirnos a nuestro Padre, en el cielo. Padre Cristo, que hoy, que estás diciendo, santificado en el cielo, venganos con su sueño. Amén. Gracias, Señor. Amén. 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 Gustavo de Graciela Ustedes como esposos cristianos están reunidos para siempre En este momento en que la Santa Madre Iglesia va a un abrazo de frente a la defección de todos ustedes se les ha colocado el abrazo es el signo de la unidad y el estudio que pone la búsqueda contra el rey deberá tener todos los días de su vida Por eso Dios, Dios, Dios Tú que por tu poder nos sentimos de la nada y desde los principios de la creación poderás que no olvide la gloria a tu imagen es eficaz y constituir este a cada uno de los que vivimos en palabras del mundo de modo que mejora no seré si como nosotros señalamos que no es ilícito separar lo que tú quisiste vivir Dios lo bendiga Tú que has querido la vida de nosotros y la mujer y has bendecido esta comunidad hasta ahora desde el principio por la única bendición que no fue aburrido ni por la pena del pecado criminal ni por el castigo del crimen Mira en tu comunidad a estos hijos y a ellos que unidos en tu patrimonio quieren que tu bendición nos acompañe Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que el amor de los manos de los corazones los hagan remadecer mujeres a su alianza comunicada conceder a la gracia el don del amor y de la paz y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la estructura que continúe en el corazón ya su esposo Gustavo y que reconociéndola a éste como compañera de igual de equidad y conegra del amor de la gracia la respeta verdaderamente y la hagan siempre el amor de Cristo a toda su iglesia y ahora Señor que suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe de los matamientos y que fieles a los solos amor sean higienicados por la integridad de sus costumbres que fortalecidos con la evangelia sean testigos de Cristo delante de todos sean de puros hijos padres y machados vean ambos a los hijos de sus hijos y transcurrir la gran sanidad de Cristo alcanzan la felicidad de los justos en el reino de los cielos porque es un Cristo nuestro Señor a mí pueden apagar sobre ti Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles que han dado desde el último amor de Dios no tengas en cuenta de tus pecados como la fe de tu iglesia y confundas tu palabra por ser de la paz y la vida que el presidente de los cielos de los cielos la palabra del Señor es de siempre con ustedes con el reino de Dios que vence un saludo de paz se puede quitar el azar y se puede perder el tiempo y se puede perder el tiempo que elνοje ¡Gracias! 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 que se vengan a la fiesta, o no? que se vengan a la fiesta, o no? esta muchachos, mis novios Gustavo Charco y Gracielita desde Agustitlán del Progreso ahorita estamos en su misa y en breve terminando la misa nos iremos a donde va a ser la fiesta nos vamos al salón muchachos para que nos acompañen se va a poner muy bonito el ambiente gracias a todos por sus felicitaciones para esta hermosa pareja para que nos acompañe y 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 nos acompañe con el niño Gracias por ver el video. 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 Nos conectamos en el salón donde va a ser llevado a cabo la fiesta. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en toda la misa, muchísimas gracias. Los invito para que se conecten en un ratito más nos estaremos conectando en el salón donde va a ser llevado a cabo el evento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tres, dos, uno. ¿Va de nuevo? Regalen una sonrisa. Ahí está. ¿Un momento pasaba? ¿Qué es lo que me hace? ¿Me agarra un poco? ¿Me agarra un poco? ¿Sale? Tres, dos. ¿O no? Tres, dos. 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 Tres, dos.